Un posible diálogo entre el sagro y el psicoanálisis, entre lo sagrado y la ciencia, y una revisión de algunos límites de la concepción científica. Es la orilla de un estanque. Descubrimos barcos de papel que se acercan o se alejan, se encurvan, se estropean, se desperdigan. Alguna llega a la orilla. En el escenario de la espiritualidad podemos observar, según en qué épocas históricas, el aproximarse o el alejarse de grandes figuras de santos. Parecen corresponder a los requisitos y necesidades de una humanidad perennemente inquieta. Teresa de Jesús es la gran santa que fascina y domina esta época nuestra, caracterizada por un continuo e imparable desenvolverse del pensamiento y de la conducta femenina. Bien podemos decir que Teresa es una gran santa moderna, que, aunque en una época lejana de nosotros, cinco siglos, ha tenido un coraje contra la sociedad, las costumbres, los condicionantes y las tiranías políticos, sociales y religiosas de su tiempo. Coraje que, unido con una inteligencia percorredora y una personalidad singular, ha suspirado, o sí, ha hecho nacer admiración devota de hombres de la estatura de Bosué, Pascal, Voltaire, Francisco de Sales, Alfonso María de Ligorio, hasta los grandes románticos del siglo XIX y de la generación de nuestros hijos. Pero ¿en qué consiste la originalidad y la fuerza de esta profeta moderna? Se podría contestar sin miedo que el testimonio poderoso y coherente de su vida, una vida vivida en el siglo de oro, el siglo XVI, que ha visto un prodigioso florecer de grandes filósofos, científicos, teólogos y místicos, junto con descubridores de mundos nuevos, entre los problemas de lutec y las guerras de religión entre Francia y España. Teresa nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, en el corazón de Castilla, en aquellos tiempos importantes como Toledo y centro vivo de la actividad comercial, cultural y espiritual. De Toledo vino el abuelo paterno, judío, mercante de telas, como muchos judíos de la época. Un señor bien, un señor de buena familia, pero señalado por su origen judía y manchado, y marcado, por tanto, por esa marca de marrano, es decir, de judío, convertido al catolicismo. Pero no cayó en el rigor de la Inquisición, que se impuso al nombre de los hijos de los Cepera, quizás un antiguo castillo. Buscaba así preparar una condición más estable, llegando a alcanzar para sí y para sus hijos una ejecutoria de hidalguía y una lectura de nobleza. El padre de Teresa, Alonso, que quedó viudo pronto, se casó en segundas nucias con Beatriz de Ahumada, de noble tradición caballeresca. De Alonso y Beatriz nació Teresa, que asumió de la madre el apellido, y gloriándose así de una casi absoluta limpieza y pureza de sangre. Desde un punto de vista psicoanalítico, la identificación con la madre puede constituir un potente motor motivacional para procurar más limpieza a sí misma y a su familia. Las lecturas preferidas de la madre Beatriz eran preferentemente de tipo caballeresco, y así habían marcado la fantasía fértil y el espíritu de observación extraordinario, y la bondad y la voluntad indominada de Teresa. De estas lecturas, Teresa aprende a fantasticar, a soñar historias caballerescas y sentimentales. Patrimonio genérico, por tanto, y ambiente rico de estímulos, contribuyen a hacer germinar una personalidad fascinante e indomable. Era muy amada, afirma en el libro de la vida, y sabemos lo que esto constituye como base de una fuerte identidad. Freud solía repetir que una gran parte de su capacidad de lucha era debida al haberse sentido muy amada. Por ejemplo, de su madre joven, Amalina Tansson. Si un hombre ha sido el Benjamín incontestable de la madre, conserva para toda la vida ese sentir de conquistador, esa fe en la fortuna que no raramente atrae el éxito tras de sí. De la poesía y verdad de Goethe. Éramos tres hermanas y nueve hermanos. Todos, gracias a Dios, nos asemejábamos en virtud a los padres, excepto yo, si bien era la más amada de mi madre. Con el hermano Rodrigo trató de escaparse con siete años para alcanzar el martirio, un deseo común, entre otros, a tantos santos como Antonio de Pádua. Esto fue fracasado gracias al encuentro con el tío Francisco Álvarez de Cepeda, que encontrándoles los llevó nuevamente a casa. Desde el punto de vista psicológico, podríamos observar cómo dominaba en ella, de manera imponente, la idealización de Cristo. Una verdadera imitación cristi, sin la necesaria elaboración. En el plano psicoanálisis, podríamos decir que se configura una etapa evolutiva muy bien conocida para la niña. Para la psicoanálisis, de hecho, la identidad, la sexualidad, está presente desde el nacimiento en formas poco diferenciables en los dos sexos. El impulso sexual, en el pensamiento de Freud, es primeramente masculino, y también la niña, en sus primeras fases del desarrollo, se modelaría sobre estas líneas masculinas. Características varolines se dan, sobre todo en época prepubertad, cuando, como afirma Helen Deutsch, la mujercilla se puede comportar como un varón. Rodrigo, de once años, se convierte no sólo en el hermano mayor, con el cual comparte ideales, sino sobre todo en su compañero de aventuras. Proyectábamos así de irnos en tierra de moros, a mendigar, por amor de Dios, en la esperanza de que nos decapitáseron. Y creo que el Señor nos habría dado el coraje, en tan temprana edad, de actuar nuestro deseo. Las principales dificultades femeninas durante el desarrollo estarían causadas, según Freud, por la necesidad de que la mujer tiene que cambiar su primer objeto de amor, es decir, la madre con el otro genitor, el padre. Y además, abandonar en todo o en parte sus intereses y sus zonas erógenas externas, para dirigirlas hacia el interno. La mujer tiene además que abandonar su primera fase de actividad masculina, para convertirse en pasivo-receptiva, femenina, dulcemente tierna y seductiva. Dice Teresa, comencé a llevar trajes de lujo y a desear de dar placer, buscando hacer una buena figura, a curar las manos y los cabellos, a usar perfumes y a hacer posibles todas las vanidades, que eran muchas, siendo yo muy refinada. Pero Teresa pronto se siente en culpa por tantas frivolezas. Un psicoanalista comentaría que Teresa se estaba colocando entre impulsos y prohibiciones, típica situación de la adolescencia, en el que las impulsos buscan, pero encuentran como obstáculo el rigor del superego. El término psicoanalítico de Sigmund Freud, que indica las funciones del juez o censor del yo, sobre el cual ejercita un papel crítico, represivo y a veces punitivo. Por efecto de esta rigurosa moralidad, Teresa se culpabiliza por dar experiencia o dejar lugar a estas experiencias de adolescencia. La culpabilidad es consciente, pero sobre todo inconsciente y produce tristeza, desestima de sí y un cierto sentido de fragilidad. Hablando del encuentro con una prima fría y superficial hacia los 14 años, Teresa habla de luchar contra el miedo a perder el honor y en esta lucha sube los vértigos de las vacilaciones. Procuraba con toda atención de no perderme del todo. A veces me asusta el daño que trae consigo una mala compañía. Teresa se hospedaba en un monasterio donde se educaban personas de mi condición, si bien no de tan despreciables costumbres como yo. Y es aquí que sucede algo admirable. Teresa se da cuenta de la misteriosa presencia de Dios. Siente la llamada, pero sobre todo se siente amada. Y así se expresa. Pobre de mí, creador mío. Porque si hubiera cambiado algo en parte, ese amor que comenzabas a demostrarme, no habría podido amar a otro sino a vos. Y con esto se habría remediado todo. Aquí sucede un proceso misterioso y bastante interesante. Por un lado es la parte inconsciente del superego que castiga a Teresa con graves disturbios psicosomáticos. Y por otro, una verdadera y propia instancia liberadora. Teresa, con vigurosos golpes de ala, transforma el superdio sádico y antiguo testamentario en una instancia luminosa. El ideal del yo, es decir, otro ser lleno de omnipotencia. Vestido de inmuebles. Y aquí conviene dejar por un poco los conceptos psicoanalíticos y ir más allá para entrar en el sacro, en la relación con Cristo, con nuestro esposo, con el gran rey, como a partir de entonces llamará Teresa a nuestro señor. Don Pedro Sánchez de Cepeda, el tío que la había parado cuando quería ir a tierra de moros, le dio como regalo el tercer abecedario de Osuna sobre la meditación cristiana. Teresa fue fascinada, pero en un continuo, en un continuo sucederse de sucesos de muerte y renacimiento, Teresa parece profundizar en las tinieblas para después advertir la luz de la resurrección. Dice Teresa, es la pura verdad, si digo que llegando a este punto y considerando como el Señor me había casi resucitado, me parece de estar casi sufriendo, vacilando dentro de mí, pudiendo, ella, darme mil vueltas, mil muertes, en ocasiones más peligrosas. Teresa comienza a sentir la ternura de Dios y a responderle con infinita gratitudine. Melanie Klein indica que la gratitud es el rescate y la victoria sobre el mal. Y simplificando, afirma que en la terapia psicoanalítica el paciente que muestra gratitud hacia el terapeuta es capaz de curarse, mientras que el paciente envidioso se condena a una serie de reacciones terapéuticas negativas. Teresa no se confía mucho de las tensiones, de los instintos y teme el engaño del demonio, al cual quiere resistir y oponer una censura súper egoica del yo más severa e intrasigente. Y por eso concibe así y anticipa un plano de una clausura más estrecha en el monasterio. Creo que por esto algunos santos usaban irse al desierto y una forma de humildad el no confiar en sí. Y así comprende siempre mejor y más profundamente que a una llamada del Creador tiene que corresponder un ofrecimiento dispuesto y constante de la criatura que encuentra virtud y salvación en la oración. El modelo es María. Ecomi. Eme aquí. Soy la sierva del Señor. Teresa se prepara a una vida de oración. Todo es para ella motivo de gratitud y de amor para el Señor, desde las grandes figuras bíblicas al espectáculo de la naturaleza, en lo cual, si Dios no habla, todo habla de Dios. Se deshacen lágrimas cuando lee la conversión de Agustín y siente que su llanto conmueve a la divina majestad y la empuja a sostenerla, a ayudarla. y el diálogo no interrumpido se eleva inefable como una elegia, como un canto. No había, me parece, todavía terminado de disponerme a servirlo que su majestad comenzaba a darme sus gracias. Me sucedía de repente de estar invadida de un tal vivo sentimiento de la presencia de Dios que no podía dudar en modo alguno que Él estuviera en mí y yo toda en Él. Y aquí, hace siglos, cinco siglos, nos ofrece una rigurosa lección de psiquiatría, así aguda en el distinguir fenómenos histéricos o alucinatorios en personas exaltadas o frágiles o hermanas frágiles. Por eso ponía, advertía a algunas hermanas para que tuvieran cuenta de cómo distinguir los verdaderos fenómenos de otras cuestiones histéricas o alucinatorias. Esto no es manera de visión, dice Teresa, sino de ese modo que creo se llama mística teología. Tal estado está el alma suspendida que parece estar totalmente fuera de sí. La voluntad ama, la memoria parece perdida, el intelecto no razona a mi juicio, pero no se pierde. Lo que Teresa nos transmite es el claro mensaje de un estado de conciencia diverso, de un diálogo admirable entre el alma y el Señor. Aquí está el diagnóstico refinado, diferencial de Teresa. Teresa se da cuenta que faltan las alucinaciones. La alucinación es una percepción sin materia. Yo veo un elefante que no existe, veo alguien que me persigue y por lo tanto elaboro un delirio de ser perseguido porque lo considero real o lo juzgo real. Teresa no juzga estas cosas con el ojo alucinatorio. no se trata de ilusiones según la clásica definición de Haspel. Alterada percepción o interpretación de un estímulo sensorial, por ejemplo, la ilusión de un fantasma en un cementerio de noche. Ni de parodias, completamente constructivo, fantástico, personal o individual de estímulos ambiguos e indefinidos. manchas, nubas, sombras en que se pueden ver rostros o... ningún fenómeno desperceptivo ni psicosensorial sino una sólida conciencia, la certidumbre de esperar cada día el cotidiano abrazo con Cristo. Teresa, como el resto de los santos y místicos, no tiene dudas, es una experiencia viva percibida con sensibilidad intensísima de la acción divina y de su presencia. Una total fusión con Dios, una invasión del ser humano por parte del divino. La invasión del divino no afecta sólo la inteligencia y la voluntad hacia el bien sino que anima la esfera de los sentimientos y de los afectos incluyendo toda defensa racional. Hace años en una conferencia de psicoanálisis me sucedió hablar de un caso clínico de una persona dominada por la angustia y la frustración por causa de múltiples graves físicos y estéticos para lo cual se había sometido a una serie de operaciones quirúrgicas con beneficios en verdad bastante modestos y para abajar el dolor psíquico se dirigió a un compañero no obstante la psicoterapia continuaba a manifestar propósitos de automutilaciones y suicidio vivía solo haciendo recorriendo a prostitutas para ser sometido a rituales de humillación pero una tarde mientras estaba queriendo rezar en una iglesia fue se le apareció una luz improvisa y aterrorizado se dirigió a un colega que me lo envió el trabajo terapéutico llegó adelante con una cierta mejor acompañado por un tratamiento farmacológico pero todavía no se ha podido aclarar la naturaleza del fenómeno muchos fenómenos paranormales referidos por yoguis y frecuentes también a la mística oriental y occidental y como ha sostenido Rudolf Otto en su obra el sacro el santo el hecho religioso está fundado sobre un carácter extra racional completamente diverso de otras categorías mentales en 1554 Teresa obtiene el don de la conversión inicia un camino nuevo un nacimiento espiritual en el cual su vida está en total fusión con Cristo Jesús su libro vivo el elemento de fusión prodigioso está caracterizado por el éxtasis y también aquí Teresa siempre maestro de teología mística nos da refinadas y sutiles distinciones y relieves entre éxtasis arrobamiento elevaciones vuelo del espíritu etc las descripciones son precisas rigurosas ciertas como quien solo que las ha vivido y ha hecho experiencia de ellas puede testimonial tales experiencias culminan con la prodigiosa trasverberación la descripción del milagro está precedida por una brillante observación yo dije una vez que si los aquellos que decían esto me hubieran dicho que una persona por mí muy bien conocida y con la cual había terminado de hablar no era aquella con la que yo imaginaba porque lo sabía con certeza sin duda yo habría creído más en ellos que en mis propios ojos pero si esta persona me hubiese dejado algunas joyas y me y hubieran quedado en mis manos como ton de gran amor cuando antes no lo tenía vediéndome viéndome así rica de pobre que era no habría podido creerles ni siquiera aunque lo quisiera y estas joyas yo las podía mostrar porque cualquiera que me conocía veía claro que mi alma estaba transformada como decía mi confesor siendo bien profundo el cambiamento en todas las cosas y no oculto sino visible que todos podían darse cuentos la transverberación la envuelve en un horno de amor y aquí las joyas en 1562 quiere crear un ángulo de cielo en un carmelo donde almas enamoradas buscan al esposo Jesucristo ella vive la espera del definitivo esposalicio con Cristo su celeste esposo pero en estos frecuentes encuentros de amor interrumpe también la iglesia como el cuerpo llegado de Jesús Teresa ama la iglesia y implora al Señor que la salve recordemos que en el tiempo estaban los horrores de la Inquisición las luchas de religión la reforma protestante las confusiones entre religiosos y las empresas de los conquistadores de la América la reforma de los carmelitas en 1572 Teresa se consagra como esposa en constante matrimonio espiritual con la Santísima Trinidad muere con un suspiro extremo de amor finalmente esposo mío es hora que nos veamos y así se proclama hija de la iglesia hasta aquí la vida de Teresa en este momento la pregunta obligada es como la ciencia en general la psiquiatría y el psicoanálisis consideran los fenómenos místicos esto es un tema particularmente delicado en el cual es necesario proceder con extrema prudencia comenzamos diciendo que al contrario de lo que se pensa comúnmente no es del todo verdadero que la psicoanálisis sea compacta en el retener todos los fenómenos místicos como síntomas histéricos o psicóticos excluyendo en práctica la existencia misma de una mística fundada solidamente sobre la realidad el mismo Freud tuvo una afectuosa amistad con el pastor suizo Oscar Pfister yo creo que toda alma incluso la más materialista siente la necesidad la la llama que se quiere unir al infinito el intercambio epistolar inició en el 1909 y terminó en 1938 entre 1909 y el 56 año de su muerte Pfister aplicó técnicas psicoanalísticas a la pedagogía y a esta esfera de aplicación quien les dio el mismo el nombre de pedoanálisis la respuesta al escrito de Freud el futuro de la ilusión él molto valientemente publicó la ilusión de un futuro pero entre los dos espíritus no se llegó nunca a una separación el debate continuó siempre respetuoso y fecundo Freud mismo encontró en Pfister inspiración y estímulo para sus investigaciones particularmente sobre el psicoanálisis de los niños y de la edad pubertad y como afirma Heinrich Schmann citando a Freud Pfister dice la psicoanálisis en sí misma no es ni religiosa ni religiosa sino un instrumento imparcial del que se puede servir sea el religioso que el laico con tal de que venga usado únicamente para librar al hombre de sus sufrimientos como Einstein también Freud se referice al omnipotente en modo informal y usa imágenes místicas para ilustrar los procesos creativos escribiendo a su amigo Pliess compara el psicoanálisis con los antiguos ritos mistéricos y el mismo dedicó más escritos a la religión más que otros argumentos aparte de la sexualidad Mijael Aigen psicólogo y psicoanalista expresa la vida no es siempre neta y lógicamente coherente o incoherente que sean muchos analistas son profundamente místicas o mantienen un contacto con la experiencia mística o dimostran una cierta simpatía por el misticismo por lo que a mi respeta existen momentos en los que la psicoanálisis es una forma de oración existe una dimensión meditativa en el trabajo psicoanálisis una sobreposición entre la apertura psicoanalítica y aquella mística hacia lo desconocido quien labora en el campo analítico aunque no sea religioso en sentido literal puede ser tocado por la existencia de algo sagro sagrado en su trabajo biome man mano a poco a poco que su obra se relacionó asigna siempre mayor importancia a la fe más que al conocimiento e emplea muchas imágenes y expresiones de la vida religiosa y mística para expresar los procesos psicoanalíticos pero va más allá como afirma Aigen y continúa sin un sentido del misterio esta psicoanálisis quedaría árida aunque sí hay que decir que la ciencia al menos en parte estimula su este su mismo crecimiento se alimenta a sí misma el misterio es el núcleo de la conciencia mientras que nosotros conocemos todo alrededor o a través es el caso por ejemplo de Jung que dirá que descubro que todos mis pensamientos giran en torno a Dios como los planetas alrededor del sol y como estos están irresistiblemente atraídos por él sentiría cometer el más grave pecado si pusiera resistencia a esta fuerza escribía en 1952 a un joven joven eclesiástico Herbert Silver otro alumno de Freud inició sus propias consideraciones sobre el simbolismo afrontando el problema de las interpretaciones múltiples no hay que pararse a la pregunta de dónde venimos sino preguntarse hacia dónde nos dirigimos los símbolos según Hilbert van interpretados en dos direcciones retrospectivamente según el método psicoanalítico y prospectivamente según el método anagógico tratando de unir los dos aspectos con un trabajo de síntesis la introversión da espacio a un simbolismo que nos lleva más allá de procesos potenciales evolutivos psíquicos y corresponde por eso a un ideal religioso si se viven tales experiencias con gran intensidad se puede alcanzar la experiencia mística la unión con el divino hasta aquí Silverer en los largos años de práctica psicoanalítica me ha acontecido encontrar colegas internacionalmente conocidos abiertos a una visión espiritualista de la existencia uno de ellos solía repetirme yo no creo sé otros estudiosos sin embargo revelaban cierto escepticismo o hostilidad a cualquier hipótesis incuadrable en una concepción galileana o experimentable de los fenómenos místicos ocurre ciertamente mucha prudencia en el juicio la misma iglesia nunca ha retenido los fenómenos místicos como determinantes para la canonización en el antiguo testamento la transmisión del divino al humano acontecía por medio de visiones sueños ángeles profetas que culminan en la revelación suprema que es Cristo directa emanación del Padre quien ha visto a mí ha visto al Padre en el libro de la vida de Teresa hablando de las revelaciones sostiene que gracias a esas el Señor hace comprender al alma aquello que quiere descubriendo las grandes verdades y misterios esta manera de conocer es digna de mucha consideración y en el castillo interior en las cuartas moradas afirma que es raro encontrar ánimas almas que han alcanzado altos niveles de unión con Dios que no hayan experimentado fenómenos místicos los errores de la visión rígidamente científica parten del presupuesto infundado de que nada existe si no es demostrable la moderna epistemología ha demostrado que algo verdadero algo concreto en virtud de su verdad y realidad puede modificar e incluso transformar un procedimiento intelectualístico y racional el grande Charcot solía repetir la teoría es buena pero pero no impide el hecho mismo de existir la psicología sin embargo tendría que tomar acto de que no es incluyente sino inclusa es objetivo de la ciencia distinguir en los límites del posible la regula las reglas secundarias de este englobar el error más frecuente de los científicos por lo tanto es el de tener una visión global limitada al mundo de la demostración científica negando la existencia de cualquier acontecimiento fuera de lo comúnmente demostrable no dimentiquemos que propio a los inicios del psicoanálisis un gran ostracismo científico que se limitó a una concepción meramente moralista o psicoanálisis como ciencia escribe Paul Ricoeur gran filósofo católico sobre todo en los países de cultura inglesa y americana la psicoanálisis ha sido sometida a una severa puesta en cuestión de su carácter científico epistemólogos lógicos estudiosos de semántica filósofos del lenguaje han visto sus conceptos proposiciones modos de argumentar su estructura teórica y han concluido que el psicoanálisis no satisfacía las más elementales exigencias de una teoría científica eso no quita que la psicoanálisis actúa terapéuticamente para un gran número de psicoanalistas no existen dudas todo debe reconducirse a una dogmática concepción de la sexualidad no nos parece fuera de lugar recordar aquí una página de la autobiografía de Jung todavía tengo el recuerdo de aquello que Freud me dijo caro Jung prométeme no abandonar nunca la teoría de la sexualidad esta es la cosa más importante ve tenemos que hacer un dogma un baluarte incrolable contra el ocultismo me lo dijo con pasión con el tono de un padre que dice prométeme esto hijo mío que irás a la iglesia todos los domingos sobre todo eran las palabras baluarte y dogma que me alarmaron porque un dogma es decir algo incrolable una incrolable declaración de fe se establece solo cuando se tiene la misión de sofocar las dudas una vez para siempre y esto no tiene que ver con el juicio científico sino que afecta solo a un personal impulso de potencia lo que Freud entendía por ocultismo era prácticamente todo lo que filosofía religión o ciencia tienen que decir del alma pensaba afirma Jung que una verdad científica fuese una hipótesis satisfactoria para el momento pero no un artículo de fe válido para siempre la actitud de Jung y de otros muchos investigadores del inconsciente test de tipo antidormático ocurre que una teoría que quiera definirse científica sea sometida siempre a revisiones la búsqueda del verdadero punto de fuerza de la ciencia a través de una continua praxis teórica y llegamos a los días de hoy voy a poner un capítulo difícil complicado un diálogo que hacemos con Julia Cristeva una escritora amiga de Cristiana Dodner que ha escrito un libro un libro bastante poco respetuoso con Teresa pero un libro que ha tenido muchas ventas sobre todo en Francia su obra Teresa Monamur ha cambiado la figura de la Santa de Ávila considerándola leo en la portada de la edición italiana mujer enferma de amor y de deseos al mismo tiempo al igual que los pacientes en cura sobre un diván y la repropone como un una obra de arte del erotismo en el comentario leído en francés en Roma en la basílica de Masencio la Cristeva que se declara no creyente manifiesta las observaciones sobre la vida y la obra de Teresa que por amor a ese de correcto diré con sus mismas palabras voy a abreviar mucho Teresa pierde la madre a la edad de 13 años toma el hábito en el convento de la encarnación el 2 de noviembre del 36 y su cuerpo es un campo de batalla entre deseos de culpabilidad y exaltaciones idealizantes testimoniada por su intenso culto de María madre virgen y San José padre simbólico con gran lucidez en su biografía confía como aquellos tormentos la llevaron a convulsiones a pérdidas de conciencia seguidas en algunos casos de estados comatosos que duraban incluso hasta cuatro días el epileptólogo francés Pierre Bercheleto sobre la vía de cuanto ha diagnosticado el español García Alvea habla de epilepsia temporal el padre ideal que la persigue a causa de sus tentaciones transgresiones del honor disimulaciones haciéndola sufrir hasta los huesos se transforma en un padre amante Teresa consigue allí donde fracasas Reber el famoso caso estudiado por Freud Dios no la juzga o siempre menos porque él la ama las visiones traducen esta alquimia salvífica la prima la visión no es más que una cara severa que desaproba a sus visitantes pero que se convierte en un sapo que se agranda alucinación del sexo del visitador aquí las palabras están todavía de Cristeva su tormento es una beatitud y esto amalgama el placer y los dolores autoeróticos es un gozo espiritual nos dice gigante masturbación de labios idea marcada por ideales de la Biblia y del Evangelio que no ignora la forma corpórea aquí cuanto dice Julia Cristeva y en el mismo orden habla de incesto dinámica incestuosa epilesia temporale que prudentemente la escritora que no es médico atribuye a un epitetólogo y finalmente la más grave de todos una psicosis paranoica delirante alucinatoria cuando compara Teresa con el famoso caso de Schreiber por lo que aspecta las dinámicas incestuosas no nos ha llegado ninguna noticia lo mismo que de ningún trama sexual y si la escritora hubiera tenido noticias seguramente hubiera ido rápidamente a darnos cuenta de ello y por eso la Cristeva se refiere a las fantasías incestuosas que caracterizan como ella dice el complejo de Edipo o de Electra que juntamente con los sentimientos amorosos y hostiles que el niño siente en relación con sus padres Freud afirma la universalidad del complejo de Edipo no me interesa esto es importante explicarlo tesis que como observa Laplanche en la enciclopedia del psicoanálisis se reforzará todavía más a todo lo alcanzado por los hombres se coloca el objetivo de dominar el complejo edípico es decir universalidad según el dogma analítico y no excepcionalidad o especificidad de Teresa como observa Julia Cristeva el punto segundo la epilésia la autora se sirve de dos autores médicos los cuales a distancia de cinco siglos afirman con cierta temeridad que Teresa sufría de epilésia temporal y esto parece una afirmación demasiado osada nos podíamos preguntar por ejemplo como una epilética pudiese y notemos que en los tiempos de Teresa no se conocían terapias válidas ponerse en relaciones personales con protagonistas de su tiempo con el papa y el rey con los nuncios y obispos con el general y los provinciales con los teólogos de Salamanca los grandes representantes del espíritu Juan de la Cruz Francisco de Borja Pedro de Alcántara Juan de Ávila Luis Beltrán y no menos con los personajes de la nobleza el duque de Alba los princeses príncipes de Éboli con los con los burgueses instalados como el gobernante de Toledo o con la con la gente pobre los campesinos los carteros los mercantes sus cartas reflejan todo ese mundo a veces diez o veinte personajes de la más variada de los más varios estratos sociales desde Ávila a Sevilla de Toledo a Salamanca y Ancora es más de prestar atención el testimonio de otro biógrafo de Teresa Julián de Ávila que fue su fiel compañero de viaje y confesor y que se expresa así yo la conocí con ella tuve relación la confesé y la comuniqué durante veinte años la acompañé en sus viajes cuando iba por orden de Dios a fundar monasterios tanto de monjas como de frailes carmelitas descalzos en la vida de Teresa de Jesús de Julián de Ávila de reciente edición en Italia con introducción traducción de Cristiana Dottner se hace referencia a ciertos disturbios que podríamos ciertamente definir psicosomáticos o de estrés pero que nunca no tienen nada que ver con la epilepsia pero más verosimelmente con con el encuentro entre la voluntad incrolable de la fundadora y la miopía y la mezquinidad de la jerarquía con consecuentes frustraciones y rabia además la dificultad de acoger en la frágil naturaleza humana la invasión del divino tengo que anotar que algunas diagnoses neurológicas aún hoy aún en la complejidad de los diagnósticos terapéuticos son desmentidas vienen desmentidos por ejemplo es difícil aún hoy hacer una diagnosis que es un cuerpo como la enfermedad de Parkinson ¿no? por ejemplo se revela un alto porcentaje de errores de un 30 a un 40% la epilepsia se puede confundir en versiones análisis se puede confundir con otros problemas como fenómenos de confusión divididos a otros fenómenos es decir la diagnosis la diagnosis diferencial no es siempre fácil y esto lo tomo del tratado de neurología de la sociedad italiana de neurología del mes de mayo pasado la diagnosis diferencial no es siempre simple no es siempre simple y necesita más que nunca de un estudio atento en relación con la etiología lesional y un uso de los instrumentos de examen así difícil si no imposible parece una diagnosis sin examen electroencefalográfico y más de una persona que vivió hace sin sin los hijos sin los hijos por eso confundir la epilepsia con éstasis o otros estados diversos de conciencia como el samadhi o el satori de la meditación oriental pero a que cosas se refieren los estudiosos que han formulado tales diagnósticos sobre pereza aquí trato de resumir hay que decir esto la diagnosis diferencial entre la epilesia temporal y un estado de éstasis es muy fácil porque el epiléptico tiene convulsiones pero teresa y esto es una cosa que divierte nunca ha perdido la conciencia a propósito de teresa se ha dicho que incluso cuando era en éstasis nunca ha perdido la conciencia ni ha tenido convulsiones y que particularmente si estaba friendo los huevos no les ha dejado quemar y es este el hecho decisivo discriminante la epilesia es un problema debido a una causa orgánica lesión cerebral el éstasis es un estado de conciencia diferente comparable a la oración intensa a la paz profunda a las meditaciones yogas al éstasis amorosa salto la confrontación entre santa teresa y srever que está documentado y digo al lector porque este srever era un grave paranoico que pensaba que ya estaba muerto ha vivido toda su vida en un manicomio y ahora como es posible esta relación es una idea que no no tiene pie puede ser lícito confrontar la figura de una gran santa como teresa con un psicótico que pasó gran parte de su vida en un manicomio si queremos ser seguidores de una psicología clara es imposible perfilar en una santa como teresa una realidad que tenga nada que ver con este hombre alguno podría añadir o confundirlas con reacciones neuróticas pero en la vida de muchos santos sin duda presentan un carácter insólito del cual sin embargo ellos son conscientes en la prima carta a los corintios san pablo dice somos somos pobres a causa de Cristo pero digamos el ser humilde es la regla en la vida de la iglesia en la historia de la iglesia muchos eran considerados como locos pero la iglesia en la tradición popular los considera santos y el gran Ignacio de Loyola decía prefiero ser considerado como loco por Jesucristo que sabio y prudente por este mundo Jean-José Suren declara no quiero otra cosa que imitar la locura de aquel Jesús que un día sobre la cruz para su alegría perdió honor y vida abandonando todo para salvar su amor en este sentido y sólo en este sentido Teresa puede contener una llama una sagrada llama que a los ojos del mundo la puede hacer ser considerada como loca sí loca pero una loca de Dios entonces que sea bendita esta sagrada locura cuánto nosotros hoy con nuestras angustias mentales la mentalidad burguesa y la desesperación de la soledad en la orgía de la comunicomanía o el nihilismo y vamos ahora al tema del agua Teresa usa una metáfora poético sacrale en el libro de la vida el agua con su significado alegórico ocupa nueve capítulos del once al diecinueve en estos Teresa nos pone tesoros de espiritualidad carmelitana sugeriendo y exhortando dando ánimo a las almas para que vayan hacia el creador y es el creador el que estimula a las almas como una madre que amamanta un niño y lo abraza en su seno para que la criatura responda a este estímulo y al salvífico abrazo recíproco la belleza de estos nueve capítulos casi una cuarta parte de la obra acerca a Teresa a los grandes genios espirituales de la humanidad Agustín, Tomás, Juan de la Cruz Ignacio pero también a todos los místicos orientales de todo tiempo es una lectura de valor universal la metáfora es simple y genial no la presento no la leo porque ya ya la conocéis como el Señor pues el objetivo es que el Señor venga a este jardín a gozarse en este jardín y bueno y los cuatro modos de regar el agua el pozo la noria el río y la lluvia en estos nueve capítulos el agua donde Dios se convierta el agua lustral el instrumento salvífico de la fuente batismal el agua del Jordán el agua del sagrado costado de Cristo la purificación la santidad agua santa agua salus agua vita y al final del capítulo 19 concluye él el Señor no se cansa nunca de dar ni sus misericordias pueden acabarse no nos estanquemos no nos cansemos nosotros de recibirlo sea bendito por siempre y todas criaturas lo alaban y aquí la versión freudiana que da Cristeva una versión obsesivamente sexualizada el agua se impone como finción finción absoluta inevitable del contacto amoroso en la cual yo soy tocado por el otro que me toca y que yo le toco el agua a través del cual el ser del otro el inmóvil íntimo entre el cielo y la vagina entre el ambiente externo y el órgano interno por medio de esta metamorfosis mortal y gozable que lleva remedio a su melancolía de mujer separada abandonada inconsolable se apropia del ser del otro en un contacto intracognitivo psicosomático que la conduce a una regresión peligrosa y deliciosa acompañada de placer masoquístico y así la perversión según esta escritora es perfecta miles de personas leerán este descubrimiento de la gran desmitificación y por eso es sentido el deber de criticar esta actitud para reponer el esplendor de la madre Teresa de Jesús para nosotros creyentes el agua de Teresa es una agua salvífica santa divina y por eso volvemos a la orilla del estanque un gran lago donde caminan ligeras barcos de vela empujadas por el viento del espíritu una de esas blanca olímpica pacífica se acerca más a nosotros y podemos leer sobre ella esta frase Teresa nuestro amor amor universal amor eterno amor de Dios gracias